Pregunta primera, ¿qué diferencia existe entre abducción e inducción? Lorenz Ese es el ejemplo, pero vamos a ver si, de alguna manera, si tiene tiempo, verbalizamos todo esto y vemos la diferencia con la abducción. Sí, pues la abducción es algo que, bueno, cuando surge algo nuevo, ¿no? Entonces, ¿y tú crees que en la inducción no sale algo nuevo? O sea, vamos a ver, si las premisas de la inducción son el verano del año 2013, nevó en Michigan, el del 14, el del 15, etc., la conclusión, todos los inviernos neva en Michigan. Entonces, también se dice algo nuevo, porque en las premisas no se dice que todos los inviernos neva en Michigan, sino que en un invierno en particular. Luego, la novedad no necesariamente es la diferencia. Sí, Silvi. ¿En la inducción hay novedad? ¿Alguna construcción? ¿En dónde hay una construcción? ¿En dónde? ¿En la inducción o en la abducción? La palabra no es construcción. ¿Cuál es la palabra? La palabra es clasificación. Hay una cierta clasificación. O sea, en la inducción hay una cierta clasificación. ¿Qué es eso de clasificación? ¿En qué consiste la clasificación? Clasificar algo es poner varios elementos en común. Entonces, aquí los elementos en común es el invierno del año tal, el invierno del año tal, todos esos inviernos se clasifican porque comparten un aire de familia. En este caso es que nieva. O sea, esa clasificación es propia de la inducción. Pero en la abducción no hay clasificación. Sí. ¿Querías decir algo? Quería añadir... Después te cedo a ti la palabra. Que la abducción no se quiera... Estamos hablando de la inducción. Que mira hacia el pasado. Mira hacia el pasado. Efectivamente. Indirectamente. Indirectamente porque si dice que todos... La conclusión es que todos los inviernos van a nevar. En ese todos está incluido también el futuro. ¿Qué querías decir tú? Quería decir que en la abducción hay una hipótesis de una manera espontena. Sí. En la abducción sale una hipótesis. No una conclusión. Lo que pasa... O sea, en la abducción hay hipótesis. ¿Qué es eso de hipótesis? ¿Qué se entiende por hipótesis? Cuando se dice de algo, ¿qué es una hipótesis? ¿Qué es lo que queremos decir? Es una posibilidad. No hay certeza. Es una posibilidad. Y esa hipótesis... ¿Para qué sirve? Para explicar algo. O sea, la hipótesis viene a ser parte de una explicación. Y esa explicación, de alguna manera, es la que está mirando ¿a dónde? Al futuro. Un futuro que, posiblemente, pueda resolver el problema planteado. Eso es la abducción. En la inducción hay una serie de datos. Cada uno de los inviernos de Michigan, por ejemplo. ¿Qué se hace con esos datos? ¿Qué se hace con esos datos? Se clasifican. Vive la clasificación. Y la clasificación conduce ¿a qué? A una conclusión. Una conclusión que no necesariamente tiene que ser cierta. Pero una conclusión. Todos los inviernos va a nevar en Michigan. O nieva en Michigan. Bien. ¿Qué relación existe ahora entre inducción y abducción? Hemos visto la diferencia. ¿Cuál es la relación que existe entre abducción e inducción? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la relación? Sí. Abducción se usa predict. No, la abducción sí. No sé la palabra. Sí, no, predice una solución. O sea, esto. Predice esto al futuro. ¿Algún quería decir algo más? ¿Tú qué? ¿Dana? ¿Tratan de descubrir algo nuevo? Después, muchas abducciones, es muy fácil hacer un inducción. Sí, eso es. O sea, la abducción, el resultado de la abducción se convierte en uno de los casos de la clasificación de la inducción. Es decir, contribuye. Es uno de tantos casos. Contribuye a, o sea, tiene que ser probada de alguna manera los resultados de la abducción con la inducción. Pero nunca hay certeza. Es decir, vamos a ver, en el caso concreto de lo que se relata en presentimientos. El doctor Romano, basándose en su experiencia profesional, elabora una hipótesis abductiva, que es una posibilidad de tratamiento de lo que le está sucediendo a Julia para que salga del estado de coma y recupere su existencia en el estado de vigilia. Bien, esa es la hipótesis que lanza el doctor Romano. Una hipótesis abductiva y da la casualidad de que esa hipótesis abductiva, de hecho, tiene éxito. O sea, él lanza una hipótesis, elabora un procedimiento abductivo, este procedimiento abductivo es seguido por los familiares y los allegados de Julia y da buen resultado. Bueno, eso es un caso, eso es un caso de la inducción, pero la inducción tiene que tener muchos más casos. Es como, si dijéramos, no, el invierno del año pasado nevó en Michigan, eso es un caso. O sea, para que esto se conviene, la inducción tiene mucha más validez que no la abducción. O sea, la abducción tiene validez si se van repitiendo esos éxitos, pero siempre existirá la posibilidad de encontrar un caso que, de alguna manera, falsifique la conclusión a que llega la inducción. Este concepto de falsificación, la falsificación viene a ser una manifestación de la falsibilidad o fallibilidad que caracteriza al procedimiento científico según quien, quien estudia la falibilidad, es decir, la posibilidad de que el resultado no sea totalmente cierto. ¿Estatísticos? ¿Estatísticos? No, no. Vamos a ver. Tú me lo dijiste el otro día, me enseñaste algo escrito. Me enseñaste algo escrito. ¿Qué es lo que tú me enseñaste? Me enseñaste algo escrito que tiene relación con eso. Vamos a ver, en la página 360 de mi libro, mi bibliografía, 360, abajo, el último grupo de libros, de Karl Popper. Ahora, fíjate el título del primer libro. O sea, tú me dijiste algo sobre el título del primer libro, de conjeturas. ¿No te acuerdas? Es decir, ¿qué quiere decir una conjetura? Es una posibilidad. O sea, una posibilidad. Pero, o sea, él es, Popper dice, para que algo sea científico, eso tiene que ser de alguna manera falsificable. Es decir, se puede, quizá, aceptar lo contrario. Si no, no es científico. Es decir, si es necesario, la conclusión necesaria, ¿de dónde procede? ¿De qué tipo de procedimiento? De la deducción. Pero ahí no se dice nada nuevo. En la deducción no se dice nada nuevo. Todo ya está contegido en las premisas. Si decimos que Sócrates es mortal, es porque antes hemos dicho que todos los hombres son mortales y Sócrates es hombre. Ahí no se dice nada nuevo. Si no, bueno, aquí sí, aquí se crea algo nuevo. Pero se crea algo nuevo porque la conclusión siempre es esto, falsificable. Esto es una de las diferencias que distinguen el método científico, tal como lo explican los positivistas, los filósofos positivistas. Y así no se dice nada. Y así no se dice nada. Aquí también nos dice nada. Gracias.